Bueno, señores de Madrid, ha llegado la grande del Ecuador, ya la tenemos aquí, mi querida Paulina Tamayo. Feliz, contenta, Pauli. Hermoso, primero de gracias a Dios que ya estamos aquí, que fue un vuelo lindo y encantada de estar aquí, como yo digo, en las Españas y agradecida siempre a mi Lore Bella y estaremos con el mayor de los gustos aquí para cantarles lo mejor de la música nacional, pasillos, sanjuanitos, albasos, bombas, lo que ustedes quieran escuchar. Los mejores exponentes de la música ecuatoriana en un solo corazón, bienvenida, bienvenida Paulina. Y los esperamos en la cubierta de Leganés, no se pierdan porque va a estar, como yo digo, Pepa, con la garantía de LS Producciones. Cuando vengo acá a las de Europa, realmente vengo con la más segura, que es la Lore Sánchez, LS Producciones. Gracias, Pauli Bella. Así que ya lo saben, mis queridos amigos, confirmamos todo, están arribando ya nuestros artistas, como ustedes lo ven, para que ustedes tengan el mejor espectáculo ese día. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Ya, ya.